Kenan está más cerca de descubrir la verdad. Hay algo detrás de esto. Melek, puede que sepa algo. Mientras, el repentino interés de Selene por Elif ha comenzado a levantar sospechas. Solo es una mocosa. Mejor cuida lo que dices. Ahora, ¿por qué te preocupa tanto? Y Zeynep recibe la peor de las sorpresas. Bienvenido, papá. Llegaste tú, esta noche a las 7 por Telemundo, tu canal siempre. ¿Kenan cómo? Gracias por ver el video.